¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las personas a las que simplemente no les gusta nuestro trabajo van a hacer daño Foca, fea, son comentarios sin importancia Pero llevo un tiempo recibiendo mensajes de un blog que vamos allá de estos insultos No entendemos por qué te dedicas a esto Ya que no tienes nada de talento y lo que haces no le importa a nadie No sirves para nada Así que no intentes dar a entender que tienes una vida perfecta que todo el mundo quiere tener Cuando no tiene nada que ver porque estás sola Muy sola, patética Hola ¿Qué pasa tía? ¿Por qué lloras? ¿Ha pasado algo? Estaba viendo comentarios y tienen toda la razón ¿Por qué dices eso? Porque no sirvo para esto, no tengo ideas, nada Venga, no digas eso Tu contenido es muy bueno y sabes de sola lo que hay que hacer en este mundo Si no, no habías llegado a donde estás ahora Así que venga, ponte guapa que vamos a salir a divertirnos Vale, un beso Nos estamos pasando, me da pena Era por nuestro comentario Pena, pero si es una mosquita muerta Se me dice todo lo malo que le pase Y eso que debíamos cuidar un tiempo Le estamos teniendo mucho daño ¿Para la hora en la mejor parte de nuestro plan? Bueno, lo que tú digas Pero yo ya me estoy canchando No, 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 no We like it in the deep time We like it in the end of time No, no, no We like it in the deep... ¿Qué haces aquí? Lo mismo le pregunto yo ¿Sabemos qué hago en los brazos? Aquí la que sobra eres tú ¿Quién dice este programa? Ella ¿No te das cuenta de todo lo que te está haciendo? Solo te está utilizando Y sinceramente no le importas tanto como tú te crees Quien debería es el de aquí Eres tú ¡Vámonos! I have cold blood even in a sweater You start your night sipping by the kilo I don't, I know you know I don't ask for you to change Baby, no, no, no And you don't ask for me to change Tell me how we're not alike Yeah, we work so well And we don't even know why Funny how the stars cross right Yeah, we work so well And we don't even know why You can call it fire and ice Yeah, we work so well And we don't even know why We don't even know why We don't even know why No, no, we don't even know why ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Silvia, no digas eso, eres mi amiga. ¿Y qué quieres que diga? Si no lo soporto. Creo que debería irme. No, no digas eso, de verdad, espérame un segundo. Ven, anda. ¡Te cojo el ordenador! Claro, así estás, comiendo tanta guarería. Dios. ¿Habéis ido vosotras? Lo siento, de verdad. Venga, adiós. ¿Hola? Hola, soy María, de Estudios, María. Necesito que tuve una foto de tres, en menos de 20 minutos. En menos de 20 minutos no da tiempo. La semana pasada, yo, no, no. Lo tenemos que darles otras, aquí una respuesta, es una masa muy importante. Pero no estoy bien, y además no tengo al fotógrafo. Es lo que hay, me da con un chat, me llaman. Venga, vale, adiós. Hola Álvaro, necesito que vengas ya Tengo que subir una foto y la necesito ya Ven corriendo, por favor Hola, ya voy Hola, gracias por venir No, aquí estoy Sí, vamos, dale De verdad, perdón Es que me voy a hacerte caso desde el principio Fui a casa de Mara y me estaban criticando Eran ellas por cuentas anónimas en las redes sociales Así que gracias porque has sido tú el que has estado aquí siempre Gracias, pero pues estamos juntos Gracias, gracias por ver el video Gracias, gracias por ver el video